Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Para hoy, como ya señaló el señor presidente, vamos a exponer el tema de los medicamentos de Virmex como ente consolidador y de la megafarmacia para aclarar las dudas que se están generando en un proceso que tiene que ser de tiempo. Lo expondrán el general Lóman y el maestro Zoe Robledo. Y un segundo tema, si está de acuerdo el presidente, sería la hemodinamia en forma breve que expondría yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretario, general, doctor, Adrián Alipi. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Se nos pueden poner la presentación? Cada año en nuestro país el sector salud, las instituciones públicas del sector salud invierten cerca de 100 mil billones de pesos para la adquisición de medicamentos. En los gobiernos anteriores se hablaba mucho de la consolidación que hacía el Seguro Social, es decir, que juntaban las necesidades de varias instituciones, del IMSS, del Issste, de los gobiernos, de los estados que eran financiados por el Seguro Popular y hacían una compra. Esa compra tenía una serie de problemas, había una enorme simulación sobre lo que significaba. En realidad, compraban juntas, pero compraban diferentes tipos de medicamentos para los mismos padecimientos, cuando la población debe de recibir el mismo tratamiento, independientemente de si se atiende en el IMSS, en el Issste o ahora en el IMSS Bienestar. Lo que sí generó esa compra fue una enorme concentración en pocos proveedores, que al final tampoco eran laboratorios, eran principalmente empresas distribuidoras. En ese sentido, si lo vemos aquí de 2012, en todo el periodo del 12 al 18, sólo 10 empresas concentraron el 79.6 por ciento del gasto de medicamentos del país, casi el 80 por ciento en sólo 10 empresas de distribución, un total de 241 mil millones de pesos en 10 empresas. De esas tres empresas, sólo tres concentraron la mitad de todos los contratos. Una sola, el Grupo Fármacos Especializados, SADCB, se llevó el 35 por ciento de la compra de todo este periodo con un monto de 106 mil millones de pesos en una sola empresa en estas compras del sexenio pasado. Al concentrar esta compra en pocos proveedores, las empresas, los propios laboratorios que producen las medicinas dejaron de participar. Sólo para darles un dato, en 2018 85 por ciento de las claves de medicamentos, de los que se compran recibieron solamente entre una o dos propuestas, es decir, el mercado se cerró y eso ponía en condiciones de desventaja al gobierno. Al cierre del 2018 el gasto de bolsillo en México era el segundo más alto de los 36 países de la OCDE. Ahora, si vemos la compra que se hizo, tanto del proceso de compra bianual, porque se compró para 2023 y 2024 todos los medicamentos, ahí se modificó completamente la forma como se compra a la hora de incorporar a los servicios estatales de salud que ya estaban pasando al IMSS-Bienestar. La participación de los laboratorios fue mucho mayor, llegaron a participar 334 empresas y el resultado fue la mayor compra que se haya hecho en la historia de nuestro país, un total de 196 millones de pesos para adquirir tres mil 817 millones de piezas de medicamentos. Además, las 10 empresas, los 10 laboratorios que ganaron, pues que son estos, como lo pueden ver, son laboratorios, incluido reactivos y biológicos de México, Virmex, Gilead, Roche, Pfizer, Astra, Seneca y demás. Entonces, se logró no solamente romper ese casi monopolio que se tenía en los distribuidores, ahora comprándole directamente a los laboratorios. En la siguiente, ahora de todo lo que se compró, de todos los medicamentos que se adquirieron, estamos llevando a cabo algunas acciones para lograr el 100 por ciento de las recetas surtidas, exigir desde luego que los proveedores cumplan siempre, se han estado fortaleciendo las sanciones a quienes son proveedores incumplidos. Y la otra cuestión importantísima, el IMSS-Bienestar en 23 estados ahora es quien homologa los medicamentos que se van a adquirir. Pasaba a veces que algún estado, para las personas sin seguridad social, pedía cierto tipo de medicamentos y un estado podía pedir otro tipo de medicamentos. Ahora todo se homologa con el IMSS-Bienestar. Y la otra es que a partir del 22 de diciembre del año pasado, Virmex es la empresa que planea las siguientes compras, las siguientes adquisiciones que se tuvieran que hacer, las consolida, es quien además almacena y justamente con las capacidades que tiene la megafarmacia, además de las posibilidades de compensar entre instituciones cuando una no tiene para poderla entregar en otra institución, pero también distribuye. Y esto es muy importante, ya la distribución en manos de un organismo del gobierno del Estado mexicano nos va a garantizar la distribución incluso hasta la última milla, es decir, hasta la última unidad médica rural en algún lugar apartado, pues ahí va a estar Virmex. Esto ya ocurre desde octubre del año pasado, que Virmex se ha convertido en el único distribuidor del sector público, tanto en el IMSS, en el Issste y ahora también en el IMSS-Bienestar. En ese sentido, también ha sido importante que se utilice un solo sistema para la administración de los insumos, se tenían cerca de 40 distintos sistemas, había incluso sistemas de salud de los estados que entre hospitales no manejaban el mismo sistema o que lo hacían todo de manera manual. Esto nos va a ayudar también muchísimo para poder ir teniendo un control y trazabilidad personal del medicamento, desde que se compra hasta que se le entrega al paciente en la farmacia. Y, desde luego, un elemento adicional, contar con la megafarmacia como un sistema de almacenamiento, distribución y también de centro de atención, como ahora lo va a explicar el general Lóman. Finalmente, en la siguiente, sobre este tema del abasto de medicamentos, ¿qué es lo que hemos estado analizando? Se tienen que tener… se compraron todas las piezas, todas las claves, ahora tenemos que tener todos los volúmenes y es en lo que tenemos que concentrarnos en lo que sigue. En ese sentido, la llegada de IMSS-Bienestar cambia por completo el sistema como antes, no sólo se compraban, sino se distribuían y ahora se recetan los medicamentos. La siguiente es la parte que le corresponde al general Pedro Lóman. Muchas gracias, presidente.